Juancho Martínez, saludos doctores. Tengo dolor en la parte de los ojos que se pasa como dolor de cabeza. ¿Qué podría tomar para esto? Posiblemente sea una cefalea en racimo. Me estoy poniendo aquí muy técnico, ¿no? Muy técnico. Es muy divertido esto. A ver, explícanos. Es que es muy buena pregunta. Un vaso sanguíneo se distiende y eso comprime al cráneo y eso incluye el ojo y una estructura del cráneo. No duelen las dos partes del cráneo. O sea, es que ya direccionamos una y es el ojo y una parte. Todo lo que irriga ese vaso sanguíneo, ¿no? ¿Cómo hacerle para quitarlo? Después de la explicación, los baños de asiento con agua muy, 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 muy fría quitan esa cefalea o dolor así. Sí. También sirve una compresa de agua muy, muy fría en esa zona. También sirve. Y que haga monodieta todo el día a manzanas unos dos días. Quiero recomendarles también la terapia del doctor Max Hertzson, que vivía, era alemán, luego se fue a California, a Estados Unidos. Curaba a tanta gente con la terapia de la monodieta, es lo que él hacía, monodieta, que lo corrieron de California. Dijeron, no, no, aquí no puedes estar, no puede ser que cures a toda la gente, no, vete. Y lo corrieron de Estados Unidos. Se vino a Tijuana, se vino a Tijuana, a México, y le dijeron, no, aquí eres bienvenido. Y curó a miles de personas. Ya murió y entonces ahora su hija está a cargo de la clínica. Para que vean que aquí recomendamos a otros naturistas, no nada más a nosotros. Ustedes, cúrense, no importa en dónde, pero cúrense. ¿Sí? Nada más no vayan a curarse como un amigo que, no va a curar con más tequila. No, eso no es curarse, es hacerse menso.